Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Dark Souls 3 con personaje nivel 1, donde estamos matando a todos los bosses con este personaje de nivel inicial. Os enseño mis estadísticas, soy nivel 1, como podéis ver, marginado hasta el final de esta serie. Llevo la espada ancha burda más 6, el escudo emblema hierba que regenera estamina, llama de piromancia para encantar mi arma con fuego, armadura del caballero caído, que es una armadura muy buena de tipo medio, anillo de vida que me da algo de vida, anillo de espada de joy que me aumenta el daño cuando tengo todos los puntos de salud, anillo de escudo de joy que me aumenta la defensa cuando tengo todos los puntos de salud y el anillo de cloranti que me aumenta la regeneración de vida. Y hoy me voy a enfrentar al pontífice Sullivan y si después de este combate tengo algo de moral, pues entonces eliminaré también a Jormel gigante, que en principio no debería ser un combate muy difícil independientemente de nuestro nivel. Eso sí, este pontífice creo que me va a costar mucho, no he hecho ningún intento contra él, estuve tentado de enfrentarme a él y jugar solo cuando hubiera practicado, pero bueno, como os gustan los manqueos, pues veréis mis primeros intentos y si luego me atasco, pues ya veremos a ver qué hago. Hay dos estrategias para intentar matar al pontífice Sullivan, hay varias estrategias, pero bueno, una sería hacerlo por contraataques, que no se me da muy bien, que no voy a intentar hacerlo en principio, eso sería una estrategia válida con nivel 1 y otra va a ser pues esquivando, intentando mantener la distancia con este enemigo y ya está, y esperemos que esa estrategia surta a efecto, a ver qué ocurre cuando nos invoca a su sombra. Pero bueno, vayamos al tema, deseadme suerte, es la primera vez que me enfrento a este enemigo y hoy va a haber muchos manqueos, realmente, bueno, empiezo de maravilla, encantando mal el arma, pero bueno, estoy un poco frío, a ver qué tal, amigos, a ver qué tal, lo veo muy complicado, espero que no me lleve esto toda la tarde, vale, empiezo genial, ya habéis visto, no le tengo el timing de sus ataques, a ver, estoy acostumbrado a pasármelo con escudo, que no me atacas. Eh, distancias. Vamos a ir rompiendo aquí todo el mobiliario de... Bien. Bueno, hoy se me ha olvidado tomarme un asco, hijo de la leche. Bueno, creo que da igual porque de dos golpes me mata. Bien. Venga, fulano. ¡Oh! Joder, qué mal, joder, qué mal lo he hecho. Qué nervioso me he puesto. Bueno, amigos, segundo intento, en el primero lo he hecho un poco mal, pero lo único que me ha dejado un poco tranquilo ver que a priori no ha parecido tan complicado, a priori. Joder, vaya robo ahí. ¡No! ¡Ale, me enganchó la madre que le parió! Si no me había enganchado en la vida con ese ataque y me matan un golpe. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? No me había hecho este golpe en la vida. Bueno, no me había dado nunca. Bueno, está claro que no podemos abusar de darle dos golpes porque si no nos quedamos vendidos. Vale, joder. Cuando estamos cerca de él va a hacer golpes a Tutiplen, así que hay que mantener un poco de distancia, destrozar el mobiliario de la iglesia. Mantener la distancia. Para que no nos haga combos infinitos. La leche, la madre que le parió. ¡Venga, go, amigos! ¿Por qué no le he dado ahí un golpe? ¿Pero qué es esto? ¡Me estás vacilando! ¿Habéis visto qué combo me ha metido él? ¡El Kabuto! ¡Cago en Dios! ¡Hostias, que sigo jugando! ¡Venga, Pontífice! ¡Me cago en la leche! ¡Ataca, Bribón! ¡Joder! ¡Me cago en Dios! ¿Cómo me has pillado ahí, mamón? Vale, me he comido el combo. La madre que los parió. ¡No, va a caer encima mío! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Qué capullo es! ¡Y cómo me pica la nariz! ¡Me cago en la leche! ¡Cada vez estoy más cerca! ¿Qué? ¡Me la he comido! ¡Me la he comido el ataque! ¡Pero si... ¡Si lo había esquivado! ¡Venga, amigos! ¡Que casi lo tenemos ya! Es aprenderme esa fase y morirá el Pontífice Sullivan a mis manos. ¡Acojonante combo! A ver si está tonto ya, mamón. Perfecto. Ahora a darle caña cuando salga la sombra. ¡Ahora! Bueno, la sombra es muy débil al fuego, como podéis apreciar. ¿Y ese rango? No me lo creo ni yo la folla que tengo ahí. Esta es mi ocasión. ¡Wow! ¡Me cago en la hostia! Ahora, meterse esto, un poquito de doping. ¡No! O sea, a la sombra le queda un toque. ¡Vale! ¡Vale! Ahora que no me mate este... ¡Venga! ¡Venga! Hay que ser agresivo, porque si no, va a acabar invocándola igualmente. Pero te he matado ya. ¡Sí! ¡Yes, amigos! ¡Sí, joder! ¿Cómo me has costado? ¡Victoria, amigos! ¡Pontífice Sullivan por fin ha aprendido su táctica con nivel 1! ¡Wow! Esto es demasiado para un ser viejuno como yo. ¡Victoria! Espero que os haya gustado este combate en el cual he probado de todo. Primero esquivar, luego parries y finalmente escudo que es lo mío, volviendo a los orígenes de Dark Souls 1. ¡Un saludo y hasta luego!